Una cajita de vino tinto, el de siempre, el que yo llevo, dame dos latitas de sardina, una cajita de arroz, algún fideo, manteca, pan, aceite y vinagre. Y eso todo, eso todo no voy a llevar más nada por hoy, Wally. Y te imaginas el negocio que te vengo a proponer. Te traje acá de este trabajo nuevo que yo estoy haciendo. Me viniste a pagar. Te traje, vamos a hacer un canje, vamos a hacer un negocio. ¿Qué canje? Este no tenés alternativa, vos te quedás con casi prácticamente medio... No, Peralta. Por medio, medio talonario te dejo todo para vos. Me pagás, anda a vender. Qué fácil que decís vos el no, ¿eh? Todo no vos, todo no vos. Ah, y yo no te pido, Peralta. No podés decir, vamos a ver, vamos a conversar, vamos a dialogar. Todo no, no, no tiene que ser todo para vos, Wally. Todo no vos, ¿eh? Este es el billete ganador, este es el sorteo que salió. ¿Qué tal, vecino? Salió beneficiado. No me sirve, Peralta. ¿Qué tal, vecino? Papel higiénico, vean. El culo fino tiene. Mira si no. ¿Qué, van a estar gastando plata en papel higiénico? Con tanto diario viejo que anda pululando por ahí. Lo que pasa es que si te limpiás con el papel de diario viejo, te quedás sucio con noticias viejas encima. Bueno, hay que estar informado de una manera o de otra. Hay que enterarse. Los quilombos que hay por ahí, ¿eh? Escúchame, informado. Decirle al abogado, amiguito tuyo, que no voy a visitar. Me llevo este. Gracias. Hay cada gente rara que yo tengo en mi vecindario, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.